¡Que viva el Perú de fiesta! En esta primera hora de valses, volcas, jarana, ternura de alguna grana, veré en la Madre y Señora, aquella que el mundo adora por su cariño y candor. Por eso, en inmenso honor, acompañado del marco musical, David Alarco les versará un amor. Solo tú, Madre querida, prolongas el embelezo de regalarte un beso esta noche colorida. Eres el ala y la vida, que ofrendas a cada instante. Cimentando al caminante el pasaje al buen destino. Eres en nuestro camino la firmeza del volante. Tres temas que va a cantar Perú de fiesta para iniciar esta maravillosa noche en homenaje a mamá. Disfrútenlos ustedes. El primero es Solo tú. El segundo, ¿cuál es? El ala. Y el tercero, la porca, el volante que nos canta, Juan José Mendoza. Un aplauso para Perú de fiesta. Perú de fiesta. ¡Ay, ay, ay! En nombre de Dios comienzo. Por siempre es bueno comenzar. En el nombre de María, sin pecado, sin pecado. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Para todas las mujeres, con todo mi amor, el cariño de toda fiesta. ¡Vamos ahí! Linda mujer, que enamoras a los ángeles del cielo. Dime si habrá algún consuelo al hombre que hoy te adora. Mujer de aroma seductora, tus fragancias son de alegría. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Dime si me amas, dime que sí. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Dime si me amas, dime que sí. Solo tú, solo tú, solo tú, calmarás. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Y con tu mirada tierna me robaste el alma. Al latino, amor de Pancho Caliente Al mirarla, me hizo rienda de ilusión imbecible Llena de belleza, quise postrar en su marmoñada gente Un ardoroso y prolongado beso Al mirarla, me hizo rienda de ilusión imbecible Llena de belleza, quise postrar en su marmoñada gente Un ardoroso y prolongado beso Solo tú, solo tú me calmarás Es toda pena que mi pecho clama Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma Solo tú, solo tú me calmarás Es toda pena que mi pecho clama Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma ¿Qué pecho clama?